Hola, mi nombre es Valeria, tengo 21 años, vivo con mi familia, mi padre, mi hermano y mi abuela. Inicié este proyecto y me ha gustado mucho ya que en él he aprendido. Nací con una discapacidad, la cual no me ha impedido aprender. Me siento muy agradecida con el proyecto ya que me incluyeron. Hola, mi nombre es Dani, tengo 22 años, convivo con mi familia, que está conformada por mis dos padres, mis tres hermanitos pequeños y mi persona. Tengo una discapacidad llamada huestegéres imperfecta, conocida a nivel mundial como huesos de cristal. A través de la implementación del proyecto U-Ready World Vision, hemos logrado la vinculación de un 10% de los jóvenes que se encuentran en los territorios con alguna situación de discapacidad. Una de las experiencias que más me marcó y me llamó la atención de este proyecto es cuando hicimos una actividad por la comunidad en el tiempo del COVID-19, ya que salimos a caminar entregando unos kits de aseo, unos volantes y dando información acerca del COVID-19 para que ellos se informaran y se cuidaran. Gracias a Todo Poderoso conocí a U-Ready, donde me agrupé mucho con ese grupo de verdad, que me sentí apropiado. Entendieron mi condición física y entonces de allí parte en que estuvieron conmigo en las buenas y en las malas, compartieron conmigo, entendieron mi estilo de vida y me aceptaron tal como soy. Es así también que a través de la articulación y en busca de oportunidades para las jóvenes y los jóvenes en situación de discapacidad, hemos articulado de 10 instituciones de formación técnica que le brindan oportunidades a estos jóvenes a través de descuentos para que ellos puedan iniciar. Al momento de escoger la carrera que yo quería estudiar, que me dieron a elegir, escogí Mercado y Venta, ya que me llama mucho la atención el tema de las ventas, el tema de los supermercados. Actualmente, Centro Informática del Caribe tiene un gran compromiso con la inclusión de toda nuestra comunidad educativa, especialmente con jóvenes de condición especial y con la comunidad LGTBI, lo cual sabemos que no es un impedimento para que ellos puedan seguir su camino laboral. La idea es que ellos se formen de una manera integral y estén aptos al finalizar su proceso. Tengo un computador que gracias a YouReady lo obtuve, que se me facilita mucho el material de trabajo, donde hago modificaciones de diseño, donde hago ventas online y me capacito más por ahí. Y también estoy ahora, gracias a YouReady nuevamente, con el pequeño emprendimiento que estoy formalizando aquí en mi hogar, que es montar una papelería. Muy agradecida por la ayuda que me brindaron, por el apoyo, por haberme apogido en gran manera, sin importar nada. Pido que también ayuden a muchos jóvenes más, así como yo, para que ellos también puedan seguir sus proyectos de vida. A YouReady le doy gracias por brindarme el apoyo y por involucrarme. Gracias a él desarrollé más mis habilidades y mis capacidades.